Vieja viola, carufera y vibradora En mis noches de parranda y copetín De las tantas serenatas a la loca Que hoy es dueña de mis cores y la trampa del bulín ¿Cómo estás, de abandonada y silenciosa? Vos que fuiste mi sueño de cantor ¿Quién te ha visto sonar dulce y melodiosa? No dice que sos la diosa de mi pobre corazón Y es que el laguna se va Y la fama es puro cuento Andando mal y sin vento Cuando todo se acabó Y hoy solo quedan recuerdos De pasadas alegrías Pero estás vos, viola mía Hasta que me vaya yo Cuántas veces Bajo el brazo de la zurda Por cubrirte del cerebro te llevé Y por no te la encontrase bien en curva Conservándome en la línea de otros curva Y por no te cuide Si los años y la vida me componen Y la suerte me reempuja a encabilar Yo te juro que te cambio los bordones Me arranco del estadio Y te vuelvo a hacer sonar Y es que el laguna se va Y la fama es puro cuento Andando mal y sin vento Todo, todo se acabó Y hoy solo quedan recuerdos De pasadas alegrías Pero estás vos, viola mía Hasta que me va y ganó